Gracias por seguir a esta hora de la mañana, sigo mi conversación con el vicerector de investigación e innovación de la Pontificia Universidad Católica, madre maestra, el doctor Quiero Guerra Peña. Doctor, cuando nos íbamos a la pausa, estábamos mirando un video sobre un centro de investigación de factura reciente para la Pontificia. Cuéntenos de qué se trata. Muy bien, este centro de investigación en biología molecular, doctor Salomón Jorge, es un centro único en su clase en la República Dominicana con nivel de bioseguridad 2 y 3. Ha sido posible gracias al aporte de la Fundación Eduardo León Jiménez y también los propios recursos de la Pocamayma como la infraestructura y la colaboración también de, vamos a decir, dos décadas de fondos recibidos del gobierno en tema de equipos y infraestructura que se pueden utilizar en este centro. Este centro fue, el propósito del centro es, tiene propósito a corto, mediano y largo plazo. El centro está, fue donado el dinero por la Fundación Eduardo León Jiménez para poder ayudar en momentos de COVID y también para poder hacer investigación de COVID y otras potenciales pandemias para que una futura pandemia no nos encuentre, vamos a decir, no nos encuentre poco preparados, poco preparados para hacer investigación sobre lo que está pasando. ¿Y qué tipo de investigación con respecto al COVID se está haciendo desde ahí? Sí, actualmente se está en el proceso de planificación de varios proyectos de investigación que yo entiendo que pueden ayudar mucho en el corto plazo. Por ejemplo, un primer proyecto es un proyecto del doctor Sergio Mosquera Restrepo, que es el director del proyecto, que tiene un doctorado en inmunología, de investigar y desarrollar kits de PCR a una fracción del precio internacional, pero para poderlo hacer local en República Dominicana. Lo que impactaría mucho el presupuesto del dinero que se está invirtiendo en kit de PCR es un proyecto que en tres meses pudiera estar listo. Y estamos en conversación con el Ministerio de Salud Pública y con diferentes actores del gobierno actual. Esa es una muy buena noticia. ¿Quiénes están, perdóname solo por curiosidad? Además del profesor que lo encabeza, ¿cuántos profesionales se ven involucrados? Nosotros tenemos a cuatro doctores investigadores. El doctor Sergio Mosquera, quien ya mencioné, con un doctorado en inmunología. La doctora Mar Pacheco, que tiene un doctorado en neurociencias. La doctora Laura Rubio, que tiene un PhD en genética. Y la doctora Silvia Kahlo, que tiene un PhD en biología. Ellos son los investigadores del centro. Y es bueno hacer un énfasis de que un centro de investigación para Poca Maema tiene varias líneas de investigación. Por un lado, lo que tiene en común es la parte de biología molecular. Pero uno hace investigación en Alzheimer, como la doctora Mar Pacheco. El doctor Sergio Mosquera hace investigación en COVID y en tuberculosis. La doctora Silvia Kahlo hace investigación sobre, vamos a decir, resistencia dañina a los antibióticos. Y la doctora Mar Pacheco hace investigación en neurociencias. Específicamente Alzheimer y Laura Rubio hace investigaciones sobre el área de nanobiología. Además de ellos, tenemos una colaboración del Ministerio de Salud Pública, el nombramiento de cuatro bioanalistas que pueden ayudar con el trabajo de otra cosa que se puede hacer a corto plazo, que es aumentar la capacidad de realización de pruebas PCR de la República Dominicana en el corto plazo por 800 pruebas diarias, con una capacidad máxima del doble de eso, dependiendo de cómo vamos reforzando y entrenando el equipo. Hay otras áreas. Eso es sobre el equipo. Hay otras áreas de investigación interesantes relacionadas con COVID. Todo lo que constituye el COVID ahora, que es la preocupación fundamental de este país por el impacto que tiene en la vida de las familias, en la seguridad de la gente, en su trabajo, en la capacidad económica de la República Dominicana, importa y mucho. Así que cualquier cosa que tenga sobre el COVID, por favor, doctor. Muy bien. Otro proyecto que ya está elaborándose y en búsqueda de apoyo es el proyecto para estudiar la efectividad de la vacuna en la población dominicana, las diferentes vacunas en la población dominicana. Esto es un tema que pudiera parecer trivial, pero no está profundamente estudiado qué tan eficientes son estas vacunas en la composición genética de los dominicanos y en la composición climática. Ciertamente, doctor, cada población tiene sus particularidades y hemos visto algunos países que hacen estudios específicos de cómo les va con el COVID-19. Aquí se estaban haciendo estudios, por ejemplo, del impacto que ha tenido en algunos barrios, porque sabemos que el COVID hay países donde ha dejado cientos y cientos, miles de muertos. En la República Dominicana han actuado diferente, cuáles han sido las razones por las que el COVID se ha comportado así aquí. Ese tipo de detalles a la gente verdaderamente le importa. Y también vi al presidente de la República, creo que usted también vio que estuvo hablando del tema de las patentes para la producción de vacunas, que es una aspiración del pueblo dominicano. Entonces, la capacidad que tendríamos nosotros de tener los permisos idóneos, como lo tuvo la India, para producir el mismo medicamento de Reino Unido, la vacuna que ha llegado aquí a la República Dominicana, pero su producción es desde la India, de una entidad privada. ¿Usted cree que es mucho soñar, aspirar a que República Dominicana pudiese llegar el momento de tener producción a ese nivel? No es mucho soñar. Bueno, nosotros lo que necesitaríamos sería colaboración. Este mismo Centro de Investigación Biología Molecular, doctor Salomón Jorge, pudiera colaborar con farmacéuticas internacionales que tuvieran la patente y farmacéuticas locales que pudieran ayudar en la producción masiva de vacunas. Y el laboratorio, el centro de investigación, lo que ayudaría es para hacer todas las investigaciones protocolares para asegurarnos de que esta vacuna realizada en República Dominicana cumpla con los estándares para que no haga daño, ¿verdad? Cumpla con los estándares y también pueda calcular la efectividad de esa vacuna. Entonces, no es mucho soñar, pero sí necesitamos de un apoyo interesante y una gestión interesante de nuestro gobernante para lograr el acuerdo con esas farmacéuticas internacionales y que ellos liberen la patente, ¿verdad? Porque no es simplemente vamos a ver cuál es la fórmula y vamos a hacerlo, tenemos que tener el permiso para hacerlo. Entonces, pero eso no es mucho soñar. No es fácil, pero es posible. Y este laboratorio, este centro de investigación puede ayudar en la parte que le corresponde a la investigación para asegurarnos que eso se haga de manera segura. Los jóvenes profesionales que están terminando su licenciatura, que están entrando a la universidad, ¿usted nota que tengan actitud e interés y digamos que la base educativa como para dedicarse a la investigación? Yo entiendo que sí. Si nosotros en el 2019 hicimos una actividad no solamente con estudiantes de primer año, sino con estudiantes de tercero y cuarto de secundaria o del quinto y sexto, de acuerdo a la nomenclatura que deseamos utilizar, y nos sorprendió la cantidad de estudiantes de tercero y cuarto que habían resultado ganadores de proyectos científicos y tecnológicos en sus respectivos escuelas y colegios, y el interés que tenían por participar, incluso integrarse a laboratorios de investigación. Yo entiendo que los jóvenes, los niños y los jóvenes, son por naturaleza, tienen por naturaleza una curiosidad y una intuición científica. Yo entiendo que somos nosotros las instituciones de educación superior que tenemos que favorecer esas oportunidades para que ellos puedan desarrollarse en ese ámbito. Doctor, le agradezco muchísimo que usted haya participado. Me dicen que al principio de la entrevista casi no se le escuchaba, entonces quiero, digamos que recuperar ese momento para explicarle un poco lo que usted hace dentro de la universidad. Yo también destacaba que usted es un profesional joven, la participación de la juventud, que es siempre atractiva. Claro. Porque tiene sentido de la actualidad. Claro. La vicerectoría tiene básicamente el principal objetivo de fomentar, impulsar y apoyar a todo lo que tiene que ver con producción de conocimiento y la transferencia de este conocimiento en la universidad. Yo decía también que la mayoría de los investigadores innovadores que se han contratado en la última década, yo diría, han sido menores de 40 años. Y también decía que estos investigadores a los cuales tenemos un contrato específico para investigar con una carga mínima de docencia, han causado que la universidad en los últimos tres años haya duplicado la cantidad de publicaciones del año anterior en dos ocasiones. Actualmente nosotros, en el 2020, nosotros cerramos el año con 59 publicaciones científicas, cuando en el 2017 habíamos llegado apenas a 11. Y tanto en el 2018 como en el 2020, la producción científica de la Pocamama, en artículos científicos indexados internacionalmente, o sea, aceptado a la comunidad científica, era prácticamente la producción combinada de dos o tres otras universidades que nos siguen en República Dominicana que nos siguen en cuanto a producción científica. Entonces, definitivamente estamos liderando el tema de investigación y el tema de transferencia de conocimiento con las patentes en ese sentido. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Quiero Guerra Peña es el vicerector de Investigación e Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Madrid Maestra. Bueno, con buenas noticias, siempre hay que apoyar este tipo de esfuerzos que además nos dan prestigio a nivel internacional y posibilitan que nosotros mismos labremos nuestros caminos en términos de investigación, que en el caso del COVID se ha mostrado que es más que necesario. Así que gracias al doctor, gracias a la Pontificia, me voy a ir por hoy. Agradezco a toda la gente que está en sintonía. Mañana cuando sea en las 11 de la mañana aquí tenemos otro encuentro diciendo la cosa como es. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!